Tras la reciente colocación de la primera piedra del puente Mecano que reemplazará al colapsado puente Cancura en la ruta a Puerto Octay, cuya entrega para su funcionamiento se estima para diciembre el próximo, el concejal de Ozono Meteorio Carrillo Torres manifestó sus dudas de que el ansiado nuevo puente se construya a corto plazo, como prometieron las autoridades del gobierno. Lo que a mí me preocupa enormemente es que a simple vista se deja entender que esta solución que hoy día van a hacer en Cancura con este puente Mecano no es una solución de corto plazo, es una solución a largo plazo, primero por el tiempo de ejecución de este proyecto, que es un proyecto de urgencia se suponía, y segundo por los montos que ahí se están invirtiendo. Tenemos entendido que este puente Mecano cuesta aproximadamente 1.500 millones de pesos, por lo tanto es obvio que el gobierno no hace una inversión de esta magnitud para un puente de dos o tres años. Me da la sensación que es un puente de mucho más tiempo y que obviamente lo que realmente Cancura quiere, que es el puente definitivo, la obra final, va a tener una demora de más de cinco años. El concejal Carrillo dice estar seguro que la construcción del puente Mecano en Cancura postergará la construcción del nuevo viaducto que piden los vecinos del sector. Queda claramente establecido que hoy día el gobierno no tiene la intención de reponer prontamente el puente definitivo, porque si no ya se estaría trabajando en el nuevo diseño del puente de Cancura y que hasta el momento uno ve que no se está haciendo nada. Están exclusivamente preocupados del puente Mecano y con eso obviamente quieren dejar conforme a la gente de Cancura. Por ello el concejal de Osorno pide que el gobierno aclare si realmente tiene intenciones de construir un nuevo y definitivo puente de Cancura ante el colapso que sufrió el anterior en junio pasado. Queda claramente establecido que ese es un puente que no viene para estar ahí dos o tres años. Es un puente que viene para quedar mucho tiempo y yo creo que aquí la comunidad y nosotros también como autoridades tenemos que exigir al gobierno que nos diga cuándo se hace el diseño y los tiempos para instalar el puente definitivo. El que realmente la gente de Puerto Octay, la gente de Osorno y la gente de Cancura y todos los lugares aledaños a ese puente necesitan saber cuándo se hace el puente definitivo, cuándo se hace el puente nuevo de Cancura. Recordemos que recientemente su secretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, estuvo en Cancura para hacer oficialmente el lanzamiento del puente Mecano que debería estar en funcionamiento los primeros días de diciembre próximo.